Sonore, puedo ser enterco, antisocial en ocasiones, pero sin ser Un amante por complacer en mi propio ego, pero sus ojos de amor sonore Y le he roto el corazón más de una vez, me perdona siempre, se lindia a mis pies Esa es su filosofía, a darme sin medida, su amor es solo y cielo Y ella muere por mí, es un amor casi intermiso, obediente seré la normalidad Y muere por mí, no ve los pliegues ni los vallos en mi cuerpo, soy su todo, su verdad Y ella muere por mí, no puede abandonarme, le voy a un instante esperar Otra oportunidad, muere por mí, ella es la bella, la bestia de la vida Y ella muere por mí, ella es la bella, la bestia de la vida Y ella muere por mí, ella es la bella Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy te gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy te gustas más Quiero sentir tu cuerpo con tu familia Porque mi alma ya tiene tiempo Siento lo que yo, si tú no quieres Vente acercando un poco, amigo A poquito a poco, mi despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente a brillar, todo rico, con cintos Directe, viendo poco a poco Inténtalo, si si lo quieres Inténtalo, vente a rocas Inténtalo, que solo soy de ti Pare que siento amor Inténtalo, si si lo quieres Inténtalo, vente a rocas Inténtalo, que solo soy de ti Pare que siento amor Me gusta Me anuncio al sentido cuerpo, abierto sobre el infierno Prisimo, 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 prisimo Vienes besados, bailan laonte aviados, subete villi al ritmo entera Bien letrados, bailan braveados Suben de mi al ritmo entera Bien letrados, bailan braveados Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!